Hoy hablaremos sobre la inscripción a la escuela preparatoria para estudiantes ILS o estudiantes que están aprendiendo el inglés en las escuelas de Milwaukee. Compartiremos lo que los padres necesitan saber sobre la inscripción para ayudar a sus hijos a prepararse y tener éxito. La mayoría de las escuelas intermedias o escuelas secundarias son de sexto, séptimo y octavo grado. Después del octavo grado, su hijo debe de ir a una nueva escuela, a la escuela preparatoria, grados del noveno al décimo segundo. Hoy te explicaremos cómo inscribirte, dónde conseguir ayuda y cuáles son los plazos para las inscripciones. ¿Cómo inscribirse? Los padres pueden seleccionar una escuela para sus hijos de dos maneras. Número 1. Cree una cuenta en el portal para padres para inscribirse en línea. Número 2. O pida ayuda al coordinador de padres de la escuela de su hijo. Si no se inscribe, MPS, Escuelas Públicas de Milwaukee, elegirá una escuela para su hijo que tenga servicio de aprendizaje del idioma inglés si es necesario. Encuentre los enlaces a estos sitios web en la descripción del video a continuación. Consejos para padres. Visite este enlace para ver las escuelas que cuenten con servicios de aprendizaje del idioma inglés. Llame a MPS, Escuelas Públicas de Milwaukee, para programar un recorrido por la escuela al 414-475-5100. Solicite un intérprete en español si lo necesita. Consejos para padres. Paso 3. Usted puede seleccionar las escuelas de su mejor elección en el portal para padres al inscribirse. Pida ayuda al coordinador de padres de la escuela de su hijo. Los padres deberán verificar esto durante los cuatro años de la escuela preparatoria de su hijo. El portal para padres muestra asistencia, calificaciones, información del autobús, informes y notas de los maestros. Soporte técnico del portal de padres. Aquí hay formas de obtener soporte técnico en línea. Envíe un correo electrónico a parenportal.milwaukee.k12.wi.us. Asegúrese de incluir el nombre del padre o tutor, nombre del niño, la fecha de nacimiento y número de contacto. Plazos. Los padres pueden inscribir a sus hijos en la inscripción de otoño para la escuela preparatoria. Esto comienza en enero de cada año y puede inscribirse en cualquier momento, antes de que comience el nuevo año escolar en septiembre. Si tiene alguna escuela específicamente, es más probable que obtenga su escuela de primera elección durante la inscripción temprana. Esto es desde finales de septiembre hasta principios de noviembre de cada año. Algunas escuelas se llenan rápidamente, pero las cifras cambian a lo largo del año. Siga consultando en línea si desea una escuela determinada. Gracias por escuchar. Por favor, comparte este video con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Gracias a todos los que nos han informado por este video. Gracias a Milwaukee Public Schools. Este video fue hecho posible por el apoyo de nuestros grantes fundadores. Gracias a Milwaukee Public Schools. Gracias por ver el video